Hola Museta, me puedes hablar de morir. Que me puedes decir, anoche murió un amigo, se decía que era ateo. Hablemos de este tema tan interesante, que el curso de milagros incluso le dedica varios y varios y varios pasajes. En un curso de milagros tenemos en el manual para el maestro una pregunta que se considera relevante para todos los practicantes de este maravilloso curso. La pregunta es, principalmente, ¿qué es la muerte? ¿A qué se llama la muerte? Lo puedes encontrar en el manual para el maestro, en la serie de preguntas y respuestas, que aparece en la pregunta número 27. Gracias querido Jesus por ese superchat, gracias. Muchas gracias amigo, mi querido Jesus Acosta, siempre al pie del cañón. Te quiero mucho amigo, mucho. Dice, ¿qué es la muerte? La muerte es el sueño central de donde emanan todas las ilusiones. ¿No es acaso una locura pensar que la vida no es otra cosa que nacer, envejecer, perder, vitalidad y finalmente morir? Ya hemos planteado esta pregunta anteriormente, pero ahora debemos examinarla con mayor detenimiento. La creencia fija e inalterable del mundo es que todas las cosas nacen para morir. Es lo que se considera como la naturaleza o la ley natural. Por otro lado, si nosotros percibimos que el universo está hecho por Dios para que las cosas nazcan y mueran, pues obviamente veremos a la muerte como un símbolo de la vida. Es decir, no la veremos como una creencia, ni como una ilusión, ni como una interpretación, sino que lo vamos a ver como la muerte de algo que es real. La muerte de una persona, ¿por qué? Porque Dios así lo quiso. Porque Dios en su plan y en sus reglas y leyes ha determinado que todos debemos de nacer y morir. Pero el curso te diría, la muerte no es en ningún momento una realidad para el Hijo de Dios. Entonces tenemos que ver también la definición del Hijo de Dios. El Hijo de Dios es nuestra herencia espiritual. Esto lo podemos ver en uno de los ejercicios de la segunda parte de un curso de milagros, donde se nos pregunta, ¿qué somos? ¿Qué somos? ¿Somos hombres o payasos? Bueno, no. No. No necesariamente. O ¿quién soy, mejor dicho? ¿Quién soy? ¿Por qué de esa manera puedo darme la oportunidad de una experiencia nueva? No somos cuerpos. Somos el Cristo. Y el Cristo no tiene un cuerpo. El Cristo se comunica con el Espíritu Santo, que es nuestra manera de ver con amor. En un mundo que parece real, lo que verdaderamente somos es espíritu que nunca podrá ser eliminado en ningún momento de nuestra identidad. Si esto es así, entonces no hay necesidad de mantener un estado de muerte cuando no lo hay. Dice aquí en este punto catorce. Soy el Hijo de Dios, pleno, sano e íntegro, resplandecierte en el reflejo de su amor. En mí su creación se santifica y se le garantiza vida eterna. En mí el amor alcanza la perfección. El miedo es imposible y la dicha se establece sin opuestos. Soy el santo hogar de Dios mismo. Soy el cielo donde su amor reside. Soy su santa impecabilidad misma, pues en mi pureza reside la suya propia. Querida Paula, Brutzone y queridos milagronautas. ¿Quién de nosotros piensa de esta manera? ¿Quién de nosotros se levanta todos los días y recuerda que es el Hijo de Dios? Que es el Hijo pleno, sano e íntegro. ¿Quién de nosotros se levanta todos los días y se da cuenta que resplandece en el reflejo del amor de Dios? Nadie o muy poquitos. Generalmente nos despertamos todos los días agradeciendo porque no hemos muerto. Nos vemos como cuerpos que vamos a morir. Sin importar que seamos ateos, creyentes o agnósticos, tenemos esa preocupación. Vamos a morir. Y no solamente nosotros, sino que los que queremos, los que conocemos van a morir. Y si ellos están muriendo, yo también voy a morir. Pero no pensamos de esta forma. El curso te ofrece este pensamiento para que vivas en paz ahora. Ve a la muerte simplemente como una experiencia física, pero que no termina en ningún momento tu identidad. Ve a la muerte como un sueño. Estás soñando que naces y mueres. Pero lo que realmente eres es espíritu que está despierto en Dios. En el momento que cambiamos esa manera de pensar, es fácil llegar a la paz. Más aún, y para terminar el curso, dice que los pensamientos de muerte no solamente están en la terminación de un cuerpo físico, sino que también están en todos los pensamientos que niegan al Hijo de Dios. La lección 163 tiene este aspecto. La muerte no existe. El Hijo de Dios es libre. ¿Quién de nosotros piensa de esta manera, Paula? ¿Quién? ¿Tú piensas así constantemente? Pensar. No estoy diciendo experimentar todavía. Primero se piensa y luego se experimenta. Primero tengo que pensar que la muerte es otra cosa más que una realidad. Tiene que ser tal vez una creencia popular. Pero también tengo que pensar que si soy libre, es porque soy Hijo de Dios. La muerte es un pensamiento que adopta formas como tristeza, miedo, ansiedad, duda, ira, falta de fe y desconfianza, preocupación por el cuerpo, envidia y como muchas cosas que niegan tu identidad. ¿Quién de nosotros se da cuenta que cuando está triste, está haciéndole culto a la muerte? Generalmente no. Te dicen, ¿estás triste? Perfecto. Qué bueno que estés triste. Entristécete más para que puedas superar ese sentimiento. Pero para el curso de milagros, la tristeza es una forma de pensar en muerte. Ahora, no se te dice que dejes de pensar en la muerte, sino que cuando venga ese pensamiento, lo sustituyas por el pensamiento de la vida eterna, que es, soy el Hijo de Dios, soy espíritu. No soy lo que mis ojos miran, porque recuerden, las apariencias engañan. ¿Qué te parece, querida Paula? ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!